Enigmas Entró a algún comercio Y ve una riestra de ajo Colgada detrás de la puerta del comercio O quizás en casas particulares ¿Por qué la gente Cuelga riestras de ajo? Muy simple Para contrarrestar toda la envidia Que haya en el lugar La metodología es muy simple Yo ahora en cámara les voy a explicar a ustedes Cómo deben colgar una riestra de ajo En su oficina En su comercio, en su domicilio Y cuáles van a ser los beneficios Que usted va a ver en pocos días ¿Esto es para qué? Para toda la gente que se levanta con el pie izquierdo Todos los días Y le va mal en la salud Le va mal en el amor Le va mal en el trabajo Y se preguntan ¿Tanta envidia tan importante? ¿Puedo ser que todo me sale mal? Aclaremos algo Cuando a las personas le salen las cosas mal Tampoco vamos a atribuirle el 100% a la envidia Es decir, quizás esté cometiendo algún error propio Pero lo normal es que Esas energías Ese poder mental De gente malintencionada De gente que tiene malas vibras Y que le corta los caminos a usted Quizás porque usted comentó A quien no debía algún proyecto Entonces esa gente Le ha tirado Mucha envidia Y se le va a cortar Todos los proyectos Lo mejor que hay es No solamente colgar una riestra de ajo Sino No comentar Sus proyectos A gente que usted No está muy seguro O segura Que lo quiere para bien Necesitamos un poquito de agua bendita Que acá en la ciudad de La Plata Nosotros Vamos a la Rosa Mística Ubicada en 54 y 23 La parroquia Y juntamos agua bendita Necesitamos un metro De cinta roja Como está mirando aquí en cámara Y necesitamos la famosa Riestra de ajo Que ahí la tenemos Para desmitificar No importa cuántas cabezas de ajo tiene Si son par, impar No hay ningún problema Usted compra una riestra de ajo ¿Cómo vamos a hacer? Esto es muy simple Nosotros vamos a agarrar la riestra de ajo La vamos a embeber En agua bendita La mojamos bien en agua bendita Y Vamos a atar Vamos a hacerle tres nudos Pidiendo tres deseos Ahora viene La cuestión ¿A quién se le piden los deseos? Usted una vez que hizo El primer nudo Le va a pedir A San Miguel Arcángel Escuchó bien San Miguel Arcángel Tres deseos Siempre para contrarrestar la envidia Que no entre ninguna mala vibra en el comercio Que se vaya toda la mala energía del lugar Y si usted lo cree conveniente Que todas las malas ondas Y las energías negativas Que a usted le envían Que regrese De donde eso sale Amplificada tres veces La Biblia dice Ojo por ojo Diente por diente Ojo por ojo Diente por diente Yo acá No lo haría Queda en usted Eso queda en usted Una vez que Ató Le hace Un monito ¿Sí? Y la va a colgar Esto lo va a colgar Detrás de la puerta De su casa Negocio Oficina Etcétera Esto va a durar Quizás Un par de meses Y se van a secar los ajos Usted se va a dar cuenta Porque al tocar las cabezas de ajo Van a estar huecas Se seca Una vez que se secó Toda la riestra de ajo Usted tiene que incinerar O ser Prender fuego Toda la riestra de ajo Fuera del lugar De esa manera Ya va a quemar Toda la fuerza De la gente Que le estuvo mandando Psíquicamente Malas vibras El fuego Todo lo quema Todo lo destruye De todas maneras Todas las dudas Que ustedes tienen Me pueden escribir A DanielDelCurto Arroba Gmail Me pueden escribir A Daniel Guión bajo del Curto Arroba Hotmail O en su defecto Los teléfonos Que aparecen en pantalla Bueno El próximo viernes 23 horas Más enigmas Vamos a develar Para todos ustedes Que están mirando este programa Adiós No